Hola, vamos a explicaros, voy a explicaros cómo la Ola Virtual y la cuenta Gmail que tenéis disponible como estudiantes del IDQPF y qué cosas vamos a poder hacer en la cuenta Gmail. Aquí en el módulo 0 tenéis la explicación de la cuenta Gmail que por el hecho de estar matriculados en el máster pues tenéis una cuenta con el formato este, nombre, apellidos, alumno, pf.edu En esta cuenta vamos a tener dos cosas. Una, los mensajes, los avisos de nuevos mensajes en los foros. Os va a aparecer un mensaje en esta cuenta. Y dos, una segunda versión o una segunda vía de acceso a los documentos del máster. Ya sabéis que en el máster hay una cantidad importante de documentos en los cuales se explican desde los aspectos básicos del propio curso a luego cuando entremos en las distintas asignaturas pues los propios contenidos del máster. Entonces cada unidad didáctica tiene un documento central que nosotros llamamos artículo lo tenéis aquí, artículo 1.5 y entonces este artículo pulsando aquí podéis leer el artículo lo podéis abrir en una nueva ventana, etc. Entonces desde el aula virtual tenéis acceso a estos documentos que forman parte, digamos, del núcleo central del máster. Entonces, el aula virtual permite acceder a esos documentos para visualizarlos, para leerlos, para consultarlos, etc. Si además lo que quieres es descargarlos en un determinado formato pongamos PDF entonces lo podéis hacer con Google Docs el Google Docs de vuestra cuenta de Gmail entonces os vais a la cuenta de Gmail voy a salir para que podáis ver pues todo el proceso como va os vais al Google, al Gmail os vais al Gmail y accedéis con el usuario a la contraseña que os han proporcionado en el IDEC el usuario es nombre y apellido arroba alumupf.edo y la contraseña inicial es la fecha de nacimiento Para entrar en esta cuenta institucional de Gmail de la Compeu podéis utilizar el formulario estándar de Gmail Os vais al formulario estándar de Gmail para entrar y entonces aquí podéis la cuenta completa Yo tengo una cuenta de alumno para hacer pruebas Cristófol Rovira alumnupf.edu y os voy a mostrar pues los detalles de esta cuenta utilizando esta que es de las mismas características de la que tenéis vosotros Bueno, entonces accedéis a Bueno, esto es un tutorial de una aplicación que instale Accedéis a la cuenta de Gmail ¿Vale? Y aquí tendréis una copia de todas las intervenciones en los foros Es interesante que esta copia Es interesante que tengáis el seguimiento de los foros del máster Que sepáis cuando Sobre todo en la tutoría pedagógica cuando ponemos desde la dirección del máster un nuevo mensaje es importante que sepáis que hay un nuevo mensaje Entonces para saber que hay un nuevo mensaje Lo que podéis hacer es o visitar el hola virtual de forma frecuente o otra cosa que podéis hacer es redireccionar los mensajes que van a ser enviados en esta cuenta de Gmail institucional los redireccionáis al correo que utilizáis habitualmente Para hacer esto tenéis que entrar aquí en configuración y pulsar configuración y dentro de configuración hay un apartado que pone reenviamiento Bueno, este está en interfizio en catalán pues lo que os aparezca reenviamiento y entonces yo ya lo tengo instalado fijaros Entonces aquí tengo un correo electrónico para que me haga el reenvío de todos los mensajes que lleguen aquí De esta forma pues tienes el control te envía un aviso cada vez que hay un nuevo mensaje en el entorno del aula virtual del máster Otra cosa que vamos a usar es el Drive Aquí pone Drive a veces pone Google Docs Depende del momento de la interfizie pero se trata del apartado de documentos de este servicio de Google que te permite editar documentos compartir documentos etcétera Entonces el apartado de edición de documentos de la cuenta de Google Entonces accedéis en vuestra cuenta en el apartado Drive o el apartado Google Docs y aquí tenéis a la izquierda un apartado en el menú que pone compartido conmigo Al pulsar aquí os vendrá una carpeta por cada una de las asignaturas que tienes matriculadas en este caso pues asignatura 1 que es de momento la que está disponible y el módulo 0 también Entonces dentro de cada una de estas carpetas hay los documentos que tenéis en el aula virtual De hecho es el mismo documento físicamente es el mismo documento que está en los dos lados lo que ocurre que aquí digamos que está podríamos decir en bruto o en situación para ser editado y ser descargado en distintos formatos y en el aula virtual está en posición para ser visualizado o ser consultado o ser leído desde el aula virtual Si nosotros quisiéramos descargar pongamos por caso voy a otra vez a compartir conmigo voy a la asignatura 1 y el artículo 1.5 lo quiero descargar pues puedo acceder a ese documento desde aquí desde Google Docs desde Google Drive ¿Vale? Y en el apartado archivo tenéis un apartado que dice descargar como y aquí tenéis Microsoft Word ODT para los documentos Open Office RTF PDF incluso HTML podemos descargar el documento en el formato que queramos ¿Vale? Por tanto muy recomendable usar como vía digamos complementaria de acceso a la documentación del máster utilizar la cuenta de Google Drive Luego otra cosa importante es que cuando acabe el curso tendréis acceso de forma permanente a todos los documentos del máster a través de esta cuenta Google Drive Entonces aquí en mi unidad aparecerán carpetas con una versión en PDF de todos los documentos que se han utilizado en el máster Entonces estos documentos los tendrás disponibles no tan solos durante los nueve meses que va a durar del máster sino de forma indefinida Incluso incluso tendrás acceso de las actualizaciones de estos documentos que hagamos los próximos cinco cursos Eso ya lo explicaremos más adelante pero fijaros que aquí esto en tu cuenta no saldrá pone aquí MDDOL que significa máster de documentación digital asignatura 3 PDF 11-12 fijaros que esto es la copia de seguridad del curso pasado de la asignatura 3 asignatura 8 asignatura 1 por lo tanto este usuario este alumno digamos de pruebas pues tiene acceso a los documentos del curso pasado igual como tendrás tú cuando acabe el curso que tendrás acceso a una copia PDF de todos los documentos que se han usado en este curso y como digo los próximos cinco cursos tendrás pues una carpeta que pondrá pues 11-12 12-13 13-14 con las actualizaciones de los documentos que vayamos haciendo en los próximos cursos bien un detalle importante un detalle importante que es la cuestión de la actualización de los documentos ahora cuando tengas acceso a la primera asignatura y en general cuando tengas acceso a todas las asignaturas podrás ver que desde el primer momento podrás ver todos los materiales didácticos de las tres semanas de docencia ¿vale? una, dos, tres semanas de docencia con todos los documentos y todas las actividades etcétera etcétera ¿vale? no obstante aparece un mensaje aquí podéis ver aquí podéis ver por ejemplo la primera semana de la primera asignatura entonces aparecerá un mensaje como este que veis aquí dice la docencia de estas dos unidades se realizarán en los próximos días en estos momentos estamos actualizando los materiales didácticos por tanto son provisionales ¿vale? están disponibles para hacerse una idea general de los contenidos y tomar decisiones sobre qué unidades cursar por tanto aunque desde el primer día tengas acceso a los documentos de la segunda y la tercera semana ten en cuenta que mientras aparezca este mensaje en rojo estos documentos están todavía en fase de ser actualizados ¿eh? porque los profesores los están actualizando hasta el último momento para tener una versión lo más correcta posible ¿de acuerdo? entonces asumimos los riesgos de la dirección del máster de ofreceros digamos acceso a toda la documentación desde el primer momento para que te puedas construir perdón te puedas construir tu propio itinerario curricular ¿eh? eligiendo las distintas unidades al menos provisionalmente en función de la versión que tienes disponible desde el primer momento ¿eh? entonces puedes ver y leer en diagonal pues cada uno de los artículos y decir bueno pues esta unidad me interesa más esta me interesa menos yo voy a priorizar esta unidad perdón ¿vale? pero hasta un día antes un par de días antes del inicio de la docencia no cambiamos este mensaje y no aparece ya los artículos ya son definitivos y por lo tanto ya los puedes leer en profundidad y estudiar para hacer las actividades que tienes a continuación bueno pues nada más ¿eh? en relación a Gmail a la virtual actualización de los documentos pues son detalles que es importante tener en cuenta desde el primer momento ¡Gracias!